El Centro de Periodismo Investigativo cumple 10 años y aunque en Puerto Rico no estamos en tiempos celebratorios, sí provoca en nosotros una reflexión sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. El desarrollo de las redes sociales, el desarrollo de nuestro trabajo, ha planteado nuevos proyectos, nuevas alianzas, nuevas formas de difundir la información. Y un poco esa trayectoria imponía en nosotros la necesidad de que nuestro logo refleje mejor nuestro trabajo. Y marcando este momento histórico, quisimos hacer un rebranding para proyectarnos hacia el futuro.